¡Galilea! ¡Ay, qué cojones tiene el tío este! ¿Qué fue tu vida la mía? ¿Qué hago yo contigo? Voy a verte de veras He carado tanto en darme cuenta que el amor Es una droga de diseño para mí Y uno que no aprende de la suma más hermosa y dolorosa Solo por quererse en ti Todo pasó Todo pasó Todo pasó Y sigo aquí Todo ha sido un susto, una batalla de la infancia que adultera y esta corta juventud Y uno que madura de la rama más robusta que lo quiso Dar su brazo a torcer Eso era yo Eso era yo Eso era yo Vivo en donde mi amor Sigo estando aquí Y eso era yo Y eso soy el fin Nada ha cambiado Sigo estando aquí Sigo estando aquí Y eso era yo Y eso era yo Y eso era yo Y eso era yo